Nunca volverás paloma, triste está el paloma, solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos, pues ya no quiere volar. Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir, y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. En llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste, se le fue al palomo, en puro llorar. Por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, estadonizando de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo, porque así es la muerte, cuando hay soledad. Morirá, mirar hacia el cielo, quedará volando, te dará las gracias por esos recuerdos, y al cruzar las alas que decobijaron, adoran sus sueños, que no despertaron. Morirá, 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 morirá. En llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste, se le fue al palomo, en puro llorar. Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Está agonizando De tanto esperar Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Quedará molando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te cobijaron Ahogarán tus sueños Que no despertaron Pobrecito del palomo Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video